¿Puede pasar mi loco para atrás? Sí, claro. ¿Voy a checar? Sí, revíselo con confianza. A ver, a ver. El muchacho me lo entregó y pues ahí está. Y este vale. A ver, a ver a mí. ¿No hay rueda de aquí? No. ¿Segura? Sí. Hello, chiquillos y chiquillas. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ami Díaz. Les mando muchísimos besos. Espero que estén muy bien. Estamos en mi móvil un día más de chamba. El día de hoy me tocó un Uber Flash. Eso quiere decir que vamos a entregar un paquete nada más. Qué bueno. Yo ya tengo mis cámaras prendidas. Así que vamos a ver con qué nos topamos el día de hoy. Creo que es una pizza. Creo que sí. Me está haciendo señas, pero no entiendo. Hola. Buenas tardes. ¿Ey, mi día? Sí. ¿Simon? Este es el paquete. Ok. Te lo encargo, porfa. Está bien. Le dejaste el contacto a la persona, ¿verdad? Sí, ya te están esperando. Vale, muchas gracias. No, a ti. Pero, porfa, te lo encargo, ¿no? Sí, está bien. Ok. ¿Qué va? Igual aquí traigo el mapa y te voy a ir. Está bien. Cualquier cosa, pues, me puedes mandar un mensaje sin problema. Ya está. Bueno, gente, ya nos entregaron el paquete. Ya nos vamos a entregarlo. A veces me da miedo cuando... O sea, no me da miedo, pero sí se siente raro como entregar paquetes porque, pues, la gente, pues, anda preocupada por sus cosas, ¿no? Y piensan que se lo vas a robar o que te lo vas a quedar o... Y, bueno, aquí es un maletín. No sé, a lo mejor son accesorios quirúrgicos, una... ¿Cómo se llaman esas cosas? Que son para ropar. Ay, se me fue el nombre. Una máquina de esas, pues. Es una rasuradora. Qué padre cuando te mandan cosas así fuera todo el tiempo. Así sin batallar, sin... Tengo mucho sueño. Creo que ya voy a llegar aquí con la persona. Denme un segundito. Ahorita regreso con usted. Creo que... Qué bueno que yo estaba esperando. Hola. Buenas tardes. ¿Esto es un paquete? Sí. Eh, usted es Genaro. Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda a su amiga Amy Dias y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Dias Oficial. Y investigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.